Y creo que ahorita es la oportunidad para que ante el juez Juan hable de su verdad, dígalo que a su derecho convenga, porque se le ha pasado con un amparo bajo el brazo, chicaneando el asunto en Obrejón, en Monterrey, en Coahuila, y nunca dio la cara a los chihuahuenses ni a los jueces. Es el momento que Branco dé la cara y hable de su verdad. Y eso nos permite reconocer qué es lo que sucede y además que nos permite reconocer la verdad.